¿A qué aspira en el baloncesto? ¿Jugarlo afuera como ahorita se le puede presentar la oportunidad? Sí, lo que me gustaría a mí es jugar afuera a un alto nivel y ya cuando yo tenga mi edad ayudarle a jóvenes también para enseñarles lo que a mí me enseñaron en el trayecto que estuve afuera del país. Eso es lo que me gustaría. Y aparte, ¿quiénes han sido sus entrenadores? Mi entrenador es... el primer entrenador que tuve fue el señor Ormar Centeno, fue el que me ayudó primeramente. ¿Norman? Pavel, Pavel, Omar Centeno. Ah, Omar Centeno. Sí. El segundo fue Noel Mackenzie, que es un jugador, es un muy buen jugador y muy buen entrenador. Y el tercero fue Alvin Camacho, que me ha ayudado bastante. Donde es Camacho, Omar y el profesor Mackenzie, pues me han ayudado mucho en desempeñarme como jugador. Y también mi papá me ha ayudado bastante, porque mi papá fue un viejo jugador. Mi papá me ha ayudado bastante en mi mente, me ha ayudado bastante en pensar en esa parte del baloncesto. ¿Cómo se llama tu papá? Fui a empezar mi quinto año, este año, en 2016. Ah, ya, ¿y en qué? ¿Dónde estudié? Yo estudio en el Colegio Cristiano Fuente de Vía, en Laureles Norte. Ya, ¿y aspira también a una carrera profesional? ¿Cuál? Sí, me gustaría estudiar Ingeniería Industrial. Sí, ya, ya, ya. Correcto. Bueno, pues, entonces, una vez que hay interés en usted, un entrenador estadounidense, eso lo debe de motivar usted a seguir trabajando. Sí, sí, sí. Trabajar duro. Mucho más ahora. Trabajar duro, tener mi mente preparada para lo que va a venir, para los entrenamientos fuertes. Y no también, no solo conformarse con lo que me van a dar ellos, sino entrenar por mi cuenta. Ok, denle puesta. Gracias.